El proyecto que me ha ayudado a ganar el premio como el triple impacto en el programa de luz de gratuidad del VOD, el primer lugar del concurso IDEAS y últimamente el desafío Partícipe y Transforma, ha sido Autobomb, el cual consiste en la automatización del sistema de VOD agua en los conjuntos residenciales. ¿Qué es lo que yo busco con Autobomb? Que este proceso sea automatizado, que se lleve de la manera correcta todo a través de un teléfono móvil. Yo sigo considerando que hay muchos problemas que se pueden solventar, tanto por jóvenes o personas de cualquier edad que tengan alguna idea y la quieran implementar. Siempre y cuando sepan enfocarse y tengan una meta y ellos le vean futuro. Es una excelente ciudad que si uno se enfoca bien, sabe en qué lugar enfocar su meta, puede desarrollar buenas ideas y desarrollar varias soluciones. Yo diría que si Caracas sube su color, diría que es azul. Es algo que, bueno, yo creo que es un color agradable que todas las personas pueden decir. Bueno, el color es, tal vez no sea mi favorito, pero es un color chévere que me gusta. Si yo me llevaría un pedacito a algún lugar de Caracas sería el Ávila. Este es un lugar que a mí me gusta ir para allá. Bueno, más que yo soy una persona más de montaña que de playa, a mí me gusta ir para allá, más que todo por el frío. Es un lugar que yo puedo ir sin cansarme, puedo recorrerlo, puedo disfrutar ahí, de estar comiendo los sándwiches de pernil o tomándome un chocolate caliente. De verdad que es algo chévere. De Caracas a mí me gustaría mejorar por lo menos la oportunidad que a veces se nos dan a los emprendedores. Que hay algunas personas que tienen nuevas ideas y a veces por miedo o por desconocimiento o no se las dan a los emprendedores, sino que prefieren otras opciones que ya sean o más costosas o que le den un mejor futuro. Yo diría que es algo que yo le mejoraría a Caracas, que abra más o más puertas a estos emprendedores que tienen nuevas ideas, que más bien, quién sabe, si con una pequeña oportunidad que le doy, pueda desarrollar algo muy grande. ¡Feliz cumpleaños, Caracas! Caracas